Música Esta es la región de la Costa Chica de Oaxaca, que forma parte de la gran región mixteca. Tierra de los hombres y las mujeres ñusavi, hijos de la lluvia. Región rica en expresiones culturales, con una fuerte presencia de elementos ancestrales indígenas. Un ejemplo de esta riqueza es la música y el canto. Música y canto que acompañan desde la vida individual y familiar cotidiana, hasta los ritos festivos religiosos y cívicos comunitarios. Música Dentro de estos tipos o géneros de música y canto, se encuentra el katicubí. Es una grabación que siempre ha venido actuando con la gente indígena, porque antes no había música, no había grabadoras, no había radio, no había nada. El único que estaba despegue, pues el órgano y la guitarrita. Pues es un sentimiento que la mujer, porque nos dice, te quiero joven, te quiero señor, te quiero lo que sea, ¿no? Música Los hombres y las mujeres ñusavi repiten mucho la palabra kati, decir, y vi bonito, hermoso, bien. El katicubí es entonces poesía amorosa. En el katicubí, el hombre declara su amor a la mujer. Luego, en la misma canción viene la respuesta de la mujer, que en muchas ocasiones es negativa. Entonces, el hombre termina cantando su desconsuelo muy lastimeramente. Música 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 En el katicubí no hay nada escrito. Acompañado de una armónica o una guitarra, el pensamiento fluye creando frases de amor o desamor. Música 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 de flauta y tambor, música de toritos, hay música de viento. La radio, la voz de la Costa Chica de Santiago Jamiltepec, ha jugado un papel muy importante en la recuperación y difusión de la cultura musical. Algunos cambios propios de la modernización están haciendo que los jóvenes busquen más la música del norte o prefieran los géneros comerciales urbanos. A la vez, algunos problemas entre partidos políticos están provocando descoordinación entre los diferentes actores culturales de las comunidades. Pero de alguna u otra manera, la transmisión de la cultura musical y de canto se sigue dando. Actualmente hay grupos de jóvenes que están recuperando y recreando el canto y la música indígena, dándole nueva vida. Esta algarabía, este gusto y esta unión muestran que la música y el canto se ha son un elemento muy importante que anima y mantiene la cohesión y la acción comunitaria en la región. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.